Batman, no, momento, Michael Keaton es Batman, Cobra Kai se va para Netflix y el Undertaker anuncia su retiro Esto y mucho más en el informativo, Friki Recuerda que vamos hacia los mil suscriptores, así que por favor suscríbete y activa la campanita para que tengas la notificación de nuestros nuevos videos Antes de continuar, simplemente quiero enviar un saludo de cumpleaños que me han pedido que lo haga extensivo para Rafael Narváez Unigarro Que cumple 5 añitos, así que bienvenido al siguiente nivel del juego El mundo no se detiene y las noticias Friki tampoco, así que bienvenidos a esta sección donde hablamos de algunas noticias con nuestra pequeña editorial al respecto La primera noticia es que la aclamada serie Cobra Kai para su tercera temporada se muda a Netflix Netflix logró cerrar el trato con Sony donde se estrenará su tercera temporada, se supone que lo harían a finales de este año Así que todos los que admiramos este spin-off de Karate Kid, pues ahora podemos ver toda la historia por este gigante de la industria del streaming Esto se venía rumorando hace ratos, estaba diciendo que ya YouTube Premium no funcionó Lo cierto es que esta tercera temporada todos los fans estamos esperando de corazón Porque créanme que esta serie ha sido muy aclamada por la crítica y por los fans Y una triste noticia nos ha dejado el gran director Joel Schumacher Quienes ustedes conocieron por Los Chicos Perdidos, por Un Día de Furia Pero también es conocido por haber hecho Batman Eternamente y Batman y Robin Sí señores, él fue el archienemigo que casi acaba con la saga de Batman en el cine Y el único director de esta saga de superhéroes que le pidió disculpas a los fans Les dijo, hey, lo siento, fue culpa mía El estudio se metió por donde quiso y yo lo permití Me disculpo Deberías aprender de eso, Zack Snyder Deberías disculparte por Batman vs Superman, tarado Y en el último capítulo de la serie The Last Ride Un documental que narra la vida del luchador Mark Halloway Más conocido como The Undertaker Pues él ha anunciado su retiro de este deporte de entretenimiento Este gigante de la industria con más de 50 años de edad Y 30 años de legado sobre el 4 de la terro Anunció que no tiene ningún deseo de regresar al ring Que fue muy bonito Y un final casi perfecto Su última pelea en WrestleMania contra AJ Styles Recuerden que ellos pelearon en un cementerio Y que él se subió a su moto y se marchó hacia el horizonte nocturno Ese creo que era el final más inspirador que alguien puede desear Realmente desde el 2014 se venía rumorando De que Mark Halloway se iba a retirar de la lucha libre Luego de que perdiera el invicto Injustamente, de la manera más estúpidamente concebida Gracias Bigsman Man Por pensar de que la gente quería De que la racha The Undertaker terminara Todavía lo pierde contra Brooke Lesnar Realmente un luchador que En lo personal detesto Y bueno, después de haber perdido También contra Ron Reigns en otro WrestleMania Y recuerdo esa mítica escena cuando él deja su gabán Sus sombreros y sus guantes en medio del ring Ahí literalmente para mí se me fueron las lágrimas Eso ya fue hace tiempito Entonces digamos cuando él dio esa noticia En ese momento pues yo ya pasé mi duelo Ahora que anuncia su retiro yo digo Ok, será oficial o no Porque es que en la misma entrevista para el documental Él dice Si Bigsman Man me necesita Ahí estaré como dejando la puerta abierta Pero básicamente le ha dicho ya Que esta fue su última participación En los eventos de lucha libre Realmente no va a existir otro luchador Tan enigmático Que tenga esa conexión con el público Que logre realmente ser un profesional Dentro y fuera del ring Recuerden de que él era el que imponía el orden En los camerinos Él era digamos el paladín de la justicia En todo el universo de WWE Tanto dentro de su personaje como The Undertaker Como Mark Callaway Así que gracias Taker Y estas noticias del Snyder Universe continúan Pues ahora nos dicen que Posiblemente veamos más de Russell Crowe Como Jor-El En el corte de Zack Snyder De Liga de la Justicia Bueno resulta que Un fan le preguntó eso Vía Twitter a Zack Snyder Y Zack Snyder respondió Con un par de emoticones de Que da a entender Que si veremos un poco más De Russell Crowe Retomando su papel de Jor-El Ahora Russell Crowe no lo hizo mal De hecho Hace una buena interpretación De Jor-El En Hombre de Acero Habrá que ver Que es lo que nos depara La Liga de la Justicia Que llegará el próximo año En HBO Max Y hablando del universo DC Hoy fue un día conmocionante En primer lugar porque Habían varios rumores De ya Conversaciones avanzadas Con el actor Jeffrey Dean Morgan Recuerden que él interpretó A Thomas Wayne En Batman vs Superman Y Estaban hablando De que él retomaría Ese papel Para interpretar A Batman En la paradoja del tiempo O Flashpoint Paradox Que es Una Novela Del personaje De Flash En el cual Flash Logra viajar en el tiempo Pero Flash tiene No solamente el poder De viajar en el tiempo Sino de viajar A través de Diferentes Multiversos Lo que permitiría De que de pronto Veamos a Jeffrey Dean Morgan Haciendo De Batman Pero no de Bruce Wayne Sino de Thomas Wayne Pero al mismo tiempo Y Que así Esto fue lo que Reventó la internet hoy Fue que Michael Keaton Si estaría Ya a Una firma De estar Dentro del universo De ese Retomando su papel De Batman Recuerden que Este señor Fue Batman En 1989 Y 1991 En las dos películas Dirigidas por Tim Burton De hecho Para mí es el mejor Batman Que pude haber Es ese No Ben Affleck No Christian Bale Es ese Michael Keaton Pero Hasta el momento Se desconoce Cuál sería su papel Esta noticia Tiene mucha validez Y peso Porque no solamente Fue dada por Rumores Sino que The Hollywood Reporter Variety Y varios medios De Adán Por sentado Eso Es decir Esta es una noticia Más que oficial Lo único que estamos Esperando es que De pronto la anuncien Si es que no Mañana la confirmen De lo contrario Esperaremos la confirmación En agosto Ya dentro Del DC Phantom De ser así Que Michael Keaton Regrese Boom Sería Wow Sorprendente Jodidamente Sorpresivo Para todos los fans Volver a ver A Michael Keaton Después de 30 años Retomar Su papel de Batman Para un cameo O no No sé Lo importante aquí Es que el camino DC Lo ha empezado A enderezar Y el gran Responsable De eso Se llama The CW El canal de televisión Responsable De Arrow Flash Leyendas del mañana Y todas las series Que hasta ahora Tenemos desde hace 8 años Recuerden que ellos Crearon el Mega evento De crisis En tierras infinitas Y allí Warner pidió Que por favor Incluyan a Elsa Mirror En una escena Que creemos Que es digamos Ese pequeño paso Esa pequeña pista En ese momento Creo que todos No la concebíamos Pensábamos que simplemente Era decir Oh sí Incluyeron Al mundo del cine acá Pero resulta Que ha sido más Es que sencillamente Nos están dando el vistazo De que Flash Dentro de sus viajes Va a recorrer Estos diferentes multiversos Y a enderezar Lo que Zack Snyder Se tiró O mejor dicho Lo que estuvo mal En el universo DC Para dejar Ya una sola Línea temporal ¿Qué es lo que va a pasar En estos momentos Con Jeffrey Dean Morgan Y Michael Keaton? Aún no se sabe Es más Hasta el momento Es incierto El tema de Ken Sam Miller Todavía continúe Como Flash Porque resulta Que en Estados Unidos Está un momento social Muy delicado Frente al tema De el maltrato Frente a otras personas Frente a lo diverso Y toda esta situación Warner La tiene patas arriba Porque Elsa Miller No solamente está Con Flash Sino que también Está con Animales Fantásticos Y esto puede lesionar Estas franquicias Así que Habrá que ver El hecho de que Estuviese Michael Keaton Como Batman Implica de que Ellos están reconociendo Los diferentes multiversos Tanto de televisión Como de las anteriores Películas de DC Entonces esto da pie A que varias personas Que estuvieron Involucradas en películas de DC Puedan volver Si Como Ryan Reynolds Como Linterna Verde O miren por ejemplo Lo que pasó En Crisis en Tierras Infinitas Que me parece fenomenal El hecho de que Le dieron la oportunidad A Brandon Root De cerrar el ciclo Con ese personaje De Superman Fue lo mejor Y el actor Pudo descansar en paz Y decirle A su personaje Muchas gracias Por todo Michael Keaton Nunca tuvo la oportunidad De hacer ese cierre Con este personaje De hecho se alejó Del mundo de la actuación Y volvió Después con Berman Y todo lo que Nosotros hemos visto Pero que ahora Le den la oportunidad De retomar a Batman Y decirle adiós Al personaje Uff Maravilloso Que sea solamente Para un cameo O para que esté presente En diferentes películas O proyectos Más allá del universo ODC Para mí sería Fenomenal Sería tremendo De que él regrese Para estar presente En diferentes proyectos No creo que pase Sin embargo Han logrado Una gran noticia Y han logrado ya Un motivo Por el cual Muchos personas dirán Yo voy a mirar Esa de Flash Toca ver Qué es lo que van a hacer Cómo van a arreglar Todo lo que ocurrió Con el Snyderverse Y demás Entonces No queda otra Que esperar Y esto es todo Lo que yo les traía De este Flash Mega rápido Porque obviamente No quería dejar pasar Estas noticias Muy importantes Todas Pero no las quería Dejar pasar Así que Déjame en tus comentarios ¿Qué te parece? Lo del retiro del Taker El retorno De Michael Keaton Dale me gusta No me gusta Suscríbete Y activa la campanita Para que te lleguen La notificación De estos nuevos videos Y mi nombre es Dani Raza Y nos vemos En un próximo video De la 6 Pastor Convención Internacional de Comic Bye Bye Adiós Gracias por ver el video.